Llega un momento de lujo en la voz argentina. David Le Bon, uno de los artistas más importantes del rock nacional. El año pasado obtuvo seis premios Gardel e incluso el oro. Va a cantar con Soledad Pastoruti. El tiempo es veloz y tal como siento, un lujo en la voz argentina. Soledad y David Le Bon. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, si me tratas como si fuera algo más con ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal. La vida era vida, el amar no era más que extraño. Ahora me siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. No ves que todo va, todo creciendo vas a arreglar. Si sol siempre saldrá, mientras que nadie le quede en ganas de amar. Callo para que me escuches, sé que suelo ser difícil de entender algunas veces. No ves que soy muy orgullosa, necesito que te acerques, necesito que me beses. Vamos a volar un rato, se me ocurran tantas cosas. Hoy la calma es tan hermosa, que se me olvida el reproche. Desnudamos una noche, esta vida silenciosa. Aunque algunos días no estés tu primer, te miro y te rijo mil años de nuevo. Todo es nosotros, todo es nosotros, todo te quiero. Me quedo contigo, contigo me muero. Nadie me suelta como lo haces tú Nadie me amarra como lo haces tú Contigo me animo al paso del tiempo Tú sabes que yo soy tan confesiento Tú sabes ¿Cómo soy? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡David Limón! ¡Bravo, David! ¡Soledad! ¡Juntos aquí en La Voz Argentina! ¡Qué maravilloso! El tiempo es veloz y tal como siento ¿Cómo estás, David? Un placer, ¿eh? Un placer verte acá y tenerte acá con nosotros Hermosos suenan los dos juntos ¡Qué lujo que me dio esta noche, por favor! ¡Qué lujo! Impresionante, estoy feliz Gracias, David Gracias Totalmente Muchas gracias Bueno, está grabando su nuevo disco Le Boni Compañía Parte 2 Con grandes invitados Y el 26 de noviembre Se va a presentar en el Teatro Gran Rex Así que ahí estaremos todos con David Limón ¡Bravo, David! Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo? Te queremos, David Voy a llevar a Milcover Dale, dale Te queremos Este aplauso para David Limón Gracias, David Gracias